La tarde de este martes 10 de mayo, el alcalde de Huín, Ángel Bozán, llegó hasta la localidad de Huiluco para celebrar el Día de la Madre, evento organizado por la Municipalidad de Huín y que está recorriendo diversas localidades de la comuna para celebrar a todas las madres. Durante la oportunidad, el alcalde Bozán realizó diversos anuncios que está ejecutando el municipio y que beneficiará a los vecinos y vecinas que viven en ese sector. Escuchemos las palabras del alcalde Bozán. Este es un acto no de la escuela, sino que del municipio y me parece muy positivo que hayan dos profesoras, que también me imagino son madres, ¿cierto? La profesora Alicia Moreno, que está aquí, póngase de pie para que todas la vean, y la señora Elizabeth Avilés. Eso significa que están con la comunidad y eso es bonito que estén hoy día acá. Lo primero, estimadas amigas, que el Día de la Madre no solamente se celebra en Huín, centro, sino que hemos querido este año iniciar una descentralización y que todas las localidades tengan derecho a que el municipio haga y celebre el Día de la Madre. Por eso, aquí en Biluco estamos celebrando el Día de la Madre. Y alguno anuncio cortito y claro, porque les tengo después preparado una sorpresa, ¿ya? Algo dijo la Isolina, ¿no? Claro que no se me vayan a poner media... Así... Por ahí andan los mexicanos todavía. Un aplauso para los mexicanos que van ahí. Ellos van a ser de vedetos después. No, son bromas. En este día un anuncio muy especial, varios anuncios de beneficio para Biluco. Esta celebración del Día de la Madre la comenzamos inaugurando algo muy importante para todas las damas y especialmente para las mamás. Hemos inaugurado el Centro de la Mujer en el sector de las Turbinas en Huín, que es un centro de atención para todas las mujeres de la comuna. Y esto significa que está especialmente destinado a escuchar, a atender a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Porque es necesario, porque muchas damas, madres y mujeres en silencio sufren ese problema social. Y nosotros, el municipio junto a usted, no queremos que exista violencia en el hogar y menos en contra de las mujeres. Trabajan una abogada, un asistente social y una psicóloga para apoyar desde todo punto de vista a las mujeres que sufran esta maldad que es violentar a las mujeres. Si usted es vecina, si conoce algún caso, también puede orientar a sus amigas a que vengan a este nuevo centro de la mujer. Y en educación, lo más importante, ¿cierto?, para una mamá son los hijos, ¿no? Y quiero destacar que las dos escuelas de esta zona, la escuela de Biluco, que ya ustedes la han visto, y también acá en Santa Victoria, ahora el municipio está realmente invirtiendo las platas de educación en educación. Y por eso que hemos hecho un mejoramiento sustantivo de varios aspectos en las escuelas, sobre todo en los baños, para que sean limpios, higiénicos y dignos para los hijos de este sector de Biluco y para los hijos de todas las madres. Yo los quiero invitar, en un tercer punto, al martes 17. Martes 17, el próximo martes, ¿cierto? A las 20 horas, en este mismo lugar, Escuela de Santa Victoria, se tiene que constituir la asamblea de los presupuestos participativos. Hay 17 millones de pesos destinados para que las diferentes organizaciones sociales de acá de Biluco postulen proyectos. Si no se juntan, ¿cuántas personas son acá, Jorge? El cuórum mínimo, para que eso se haga efectivo, para que esa plata quede acá en Biluco y no se vaya a otra zona, deben asistir a esa asamblea por lo menos 100 personas. Es decir, es bastante fácil. Vengan ustedes mismos y ya tienen cumplido el cuórum. ¿Me entiendes? Así es el sistema de los presupuestos participativos. Y los quiero invitar, muy especialmente a todas, a participar. Hay diversas organizaciones, juntas de vecinos, centros de padres, grupos juveniles, clubes deportivos. Todos pueden participar en los presupuestos participativos. Va a haber un día en que todos los ciudadanos de Biluco van a poder venir a votar mayores de 14 años y pronunciarse por los proyectos que se presenten. Y así la gente elige y distribuye los 17 millones de pesos. El año pasado hubo una participación baja acá en Biluco. Así que yo los quiero motivar a que se presenten nuevamente. Y para que veamos en lo concreto qué significa esto el año pasado, ¿qué se aprobó? Centro de padres del jardín infantil de Biluco, mobiliario estudiantil. El centro de padres de la escuela Humberto Moreno. Aquí estas galerías son producto de los presupuestos participativos. Un aplauso por ese proyecto que permite estar en forma tan acogedora acá en este acto. El centro de padres de la escuela de Biluco, amplificación. La junta de vecinos de Biluco, centro desfibrilador y reanimador para posta de Biluco. Ese es un proyecto de los presupuestos participativos. La junta de vecinos Villa Santa Teresa ganó el arreglo de la multicancha. Y el club deportivo San Miguel, indumentaria deportiva. Así que todos a participar para que vean que realmente hay participación y todos pueden decidir. Y por último, dos proyectos muy queridos, dos proyectos muy grandes y muy importantes. Se ha indicado este anteriormente, pero muchos todavía no lo tienen claro y yo lo reitero. Hemos legrado junto a los delegados del camino, que se formaron al alero de las protestas de la vez anterior y junto al Ministerio de Obras Públicas concordó el municipio y los vecinos que se haga un mejoramiento sustantivo del camino Biluco. Este proyecto está diseñado y está aprobado y tiene que comenzar su construcción a más tardar a fines de este año. Este es un proyecto grande y tal como lo pidieron muchos vecinos, se va a hacer el mejoramiento del camino sin expropiación de terrenos ni sitios, que era lo que la gente pedía. Y lo más bonito es que este camino va a canalizar este arreglo, este gran proyecto financiado por el Ministerio, creo que son algo de mil millones de pesos, no recuerdo muy bien la cifra, financiado por el Ministerio de Obras Públicas, va a canalizar las acequias del frente de sus propiedades, va a hacer una ciclovía desde la ruta 5 ahí en el límite con Paine, desde la carretera misma, hasta la entrada al camino de Valdivia de Paine, hasta ahí va a ser el mejoramiento, veredas nuevas y ciclovía para que los trabajadores y trabajadoras puedan ir tranquilos a sus casas. Y también van a haber medidas de seguridad. Y por último, otro proyecto muy querido y muy anhelado por mucha gente, el municipio de Buin y este alcalde está porque la salud sea un derecho y no un negocio. Queremos que la gente tenga acceso a los derechos de salud. Los remedios gratis en las postas, en los hospitales, los da el Estado. No son gratis, digamos, los financia 100% el Estado, alguien los financia siempre, nada es gratis en la vida. Entonces, ¿qué pasa en Buin con la farmacia popular? ¿Tenemos o no tenemos farmacia popular? Les informo que esta semana oficialmente ha sido aprobada y ha comenzado a funcionar la farmacia popular de Buin. Ubicada detrás de la iglesia de Buin, a media cuadra de la municipalidad en la calle Condel. La idea no es regalar remedio ni hacerlo gratis, sino que es, si usted tiene una receta vigente, encarga el remedio para que se lo busquen más barato. Es así como, por ejemplo, hay remedio para los enfermos de Lupu, que las farmacias inescrupulosas le piden 50 mil pesos. La agrupación de Lupu, que es una agrupación de enfermos, en Mendoza los compra en 8 mil pesos, en Argentina, Mendoza, porque una presidenta tiene un hermano que está allá y les trae... Bueno, la farmacia popular está destinada a lo mismo, que busque el remedio más barato para que así el enfermo, la persona enferma crónica o que tiene que comprar un remedio, lo encuentre más barato. Y así combatimos a todas estas farmacias de los poderosos que se llenan los bolsillos en costa del sufrimiento del pueblo. Por eso que les informo también que esta farmacia popular va a ser sin burocracia, sin inscripción. Usted es buinense, usted es de la comuna de Buin, y va con su receta y encarga un remedio. Nada de inscripciones previas ni enredos. Y va a ser para todos, para los ricos, para los de clase media, y sobre todo para la gente más humilde que necesita la farmacia popular. Incluso si ustedes tienen un pariente que vive en otra comuna que no tenga farmacia popular, le pueden decir que venga la farmacia popular de Buin. Si ustedes tienen un amigo, todos los vecinos de Paine, acá al lado, no tienen farmacia popular, pueden venir a la farmacia popular de Buin. Así que este es un gran anuncio, una gran obra que ya está en funcionamiento, y que obviamente, ¿quién se preocupa de los enfermos en la casa? ¿La mamá? ¿Quién se preocupa de los remedios y sabe todos los nombres? La mamá. Y por eso, para mí, la farmacia popular está en el corazón del Día de la Madre, como ese cartelito que levanta usted. Levántelo nomás. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día acá en Biluco a todas las vecinas! Proyectos importantes que está ejecutando el municipio de Buin, que encabeza el alcalde Bozán, en materia de educación, seguridad, vialidad, salud, trabajos que van en directo beneficio de todos los Buinenses.